Hola a todos, bienvenido a mi canal. Hoy os traigo otro vídeo de reto del grupo de Cerecitas. Vamos a hacer un reto de Cerecitas, como he dicho, y hoy haremos un tag donde hay que usar tinta offside. Yo voy a usar estas dos que son las que tengo, me las regaló Vicenta, de Vicenta Scrap, y bueno, vamos a ver qué sale. Así que pues vamos a empezar. He cogido dos tags porque no sé si haré al final dos o solo uno, así que he cogido dos por si acaso me viene. Yo le voy a hacer temática Halloween, así ya pues vamos entrando un poquito en el tema Halloween. Por aquí tengo ya este sellito pintado que quiero usar, tengo aquí unos Happy Halloween, tengo daika y recortable, y tengo aquí troquelado para usar por si acaso. Tengo tul negro también, cinta, así que a ver qué tal. Bueno, bueno, voy a empezar. Voy a usar la tinta osa y esta, Icet Spruce, y que es casi como un tono gris, parece. A ver qué tal. No la he probado esta todavía, no la he usado, y voy a usar esta esponjita, esta brocha de maquillaje, que también me la regaló Vicenta, así que voy a entintarlo, a ver qué tal si me da entintar con esto. Bueno, queda así, y ahora voy a usar la Vintage Photo, para un poco los bordes. Bueno, quedaría así el tag, y voy a echarle un poquito de agua para que haga reacción. Y ahora, para que haga reacción, la tinta al agua, y ahora lo seco con un trapito. Voy a echar alguna costilla más. Para que haga reacción. Como veis, queda un poco el efecto ese, así de la gota, me gusta bastante. Me gusta mucho cómo queda. Ahora yo ya voy a empezar a hacer la composición. A ver cómo la hago. A ver, esto entero ya tengo que cortarlo. Esto lo voy a entintar, sí, pero... Voy a cortar un poco de tul negro. Voy a cortar un poco de tul negro. Así, así, establecida para saber más o menos qué hacer y qué no hacer. Así me gusta. Voy a poner pegamento un poquito. Para pegar el tul. Y lo voy a espaciar para que no se quede mucho resuido de pegamento. Ahora, cuando se seque, ya lo secaré. A ver, en teoría esto quiero que vaya aquí. Bueno, mientras se seca voy a entintar el Happy Halloween, que lo voy a hacer con... Con la tono gris, para que se destaque un poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ver si tengo algo por aquí que pueda usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que voy a poner también esta tira de tiquet aquí. Creo que lo voy a poner así y voy a poner un poquito de hilo blanco para que contraste también. Como veis al principio tenía pensado poner esta en el centro, pero aquí se cambia todo. Gracias por ver el video. Y quedaría así el tag. Bueno, le voy a poner esta cinta que es de tipo ondolina, tipo zigzag. Bueno, pues así quedaría el tag. Ahora, usando la tinta Distress voy a hacer el otro a ver qué sale, a ver qué tal. Pero el otro lo voy a hacer usando una que es die-cut y otro que lado. Mira, qué chulo, me gusta mucho cómo queda. Bueno, aquí está el otro. Voy a hacer el fondo con Distress, pero esta vez voy a hacer media de Distress. Pintar fotos y imitar la otra. Pues probar a ver qué tal. Así quedaría. Y voy a echarle agua también, pero le voy a echar en gota, o sea, sacando el leti. Vamos a dejar que reaccione un poquito. Y ahora ya. A ver, este se ve mucho mejor. Se le agota un poquito más grande. Mirad cómo queda, cómo reacciona la gota, súper bonito. Me encanta el efecto que deja. Y bueno, ahora voy a ver qué uso. Así que voy a mirar los troquelados, la cajita donde guardo los troquelados tipo Halloween otoño. A ver. A ver, he sacado el fantasma, la bruja esta. Creo que puede quedar bien aquí. Con la escoba. El gato a lo mejor lo quitaría. Lo pondría más para acá. Luego pondría algunas telarañas por aquí. Y voy a mirar a ver si tengo algún... Ya escucháis, a Garupa no haré. Algún murciélago más pequeñito. Los murciélago más grandes no los voy a poner porque creo que son demasiado grandes. Para ahí está. Entonces, el pequeñito sí. Esto lo voy a intentar cortar. Para que no se vea. O sea, que solo quede el escarín. Que quede solo así. Entonces, esto sí le puedo poner un poquito por detrás de... Esto que se llama... Tool. Así que voy a pegar esto primero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pegar el murciélago y ya estaríamos casi listos. Y la bruja. No le pongo relieve a la bruja porque lo que quiero que destaque es el escarizo de todo. Creo que destaque. Esto se lo voy a cortar porque no sé lo que es. Supongo que será parte del traje pero se lo voy a cortar. Y voy a quitar lo que sobresale de la brujita. Bueno y si eso creo que voy a pegar el gato aquí para que no se vea tan solo. No sé yo... Creo que sí, creo que el gato lo voy a pegar ahí. Y bueno voy a ponerle la cinta. Y bueno... Bueno, pues así quedaría el otro ATC. Y bueno, así quedarían los dos ATC no, los dos tags. Así quedarían los dos tags hechos con los fondos en Distress Usai. Bueno, espero que os haya gustado, que paséis por los canales de mis compañeras. Que os los dejo en la cajita de información para ver sus tags. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.